Hola amigos, aquí ya estamos terminando de agarrar los cambios de nuestro amigo para el vídeo, los vídeos que vamos a grabar hoy, 7 vídeos musicales, para que me esperen próximamente, juro que el tema mía sigue. Cristian los botín lleva bien amarrados, siempre tumbando y muy bien cambiado. Que hola amigos, aquí estamos en la primera toma del primer vídeo musical con nuestro amigo Manuel Rodríguez. Ahí para que esperen material, 2020 con J.M. Music, puro J.M. Music, se vienen cosas nuevas. Puro 2020. Soy morro, se vino solo al otro lado, soy Surchin. Vuelvo. Y esto se va hasta California, con Pazurchin, puro Manuel Rodríguez. Que hola amigos, pues aquí ya estamos en las últimas instalaciones de los vídeos musicales. Para que esperen próximamente, material nuevo, J.M. Music, 2020. Ahí se vienen unos trap bien perros, corridos de todo. De todo. Tres, dos, corre la mate. A veces de Gucci Oversize, la ropa que me gusta portar, con un porte fino en las calles me distingo. Tenisitos de marca van, pura suela roja, la que me gustaba pisar. De niño bien jodido, no cargaba ningún 5 y el negocio me va a cambiar. Vídeo. Mi madrecita lloraba. Hoy ya le compré una casa, ya que más puedo desear. Hoy. Hoy. Abrando billetitos. Por eso me da. Con un porte fino en las calles me distingo. Hoy me siento bien. De no tener nada, tener lo que un día soñé. Y se viene lo más perro, compa Manuel. Que le calen con esto Pantera. Somos JM Music. Mi compa Pantera. Para que lo esperen los 2020 que tenemos ahí por ahí, para que esperen cosas nuevas también, de rap y de todo. Puro JM Music. Que hola amigos, aquí estamos ya en el aeropuerto, ya a punto de partir para nuestras casas. Nos vamos para California. Y a los cabos, ya está todo listo, ya quedó todo grabado y para que lo esperen y se den cosas bien perras. 2020, para que lo esperen. Manuel Rodríguez. Jóptenme Music. Chau. 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 Chau.